Pero Lupita, casi me ahogo, amiga, ya nos están grabando. ¿Ya estamos al aire, ya? Ah, bueno, pues ya nos toca. Nos amarraron con las manos en los tamales. En los tamales, porque tienen masita, pero lo normal, no tienen mucha masita, pero tienen bastante carne. Este de pollo está criminal, bastante de pollito, y estas salsas que tienen aquí en la Tepatitlán están riquísimas. Pero, a ver, platícame, porque tú me comentabas hace tiempo, amiga, recuerdo hace tiempo que estuve aquí contigo en la Tepatitlán. Ok. Toda la tradición de los tamales, tú cuéntame mientras yo sigo comiendo. Mientras te los deleitas. Bueno, pues les platico a la gente en casita, ya les habíamos dicho o platicado que existen más de 5 mil diferentes sabores en tamales, Lupita. No manches. Ahí les cuento. También les cuento que en Coyoacán, en México, se hace cada año una feria de los tamales, con más de 400 sabores. O sea que si aquí yo vi o no, señora, hay todavía muchísimos más. Hasta de chapulín por ahí leí, Lupita. ¿Te la ventarías? No, yo prefiero de coco, de fresa, de piña, pero viví engañada. Mi madre me ha engañado toda la vida. ¡Muy bien, chiquita! Porque a mí nada más me daban de pochito y de puerquito. Sí, bueno, yo también, yo me quedo con los de la Tepatitlán, la verdad, porque el de coco, Dios guarde la hora, el de fresas con pasita, como el que me dice mi comadre, que es el mío. Claro. Este rojito, este verde de pollito, la verdad que aquí hay de todo morocho. El rojito es de puerco, bebé, esto es puerco. Es como el ajonjolí, esto es puerco y ese es el pollo. Se nota que uno que sabe. Soy de muy buen diente, pero no le entro ahí a la cocina, pero ahí se ve. Y como yo sí sé mucho de cocina, ¡ay, cómo no! Oye, ¿no sabes una cosa? Yo quiero que en el próximo bloque me invites, porque aquí hay alguien bien especial que es la que prepara todos estos tamales y que nos va a platicar cómo preparar y que doña Rosa nos enseñe. Ay, amiga, a lo mejor tú eres caso perdido, pero yo tengo esperanzas, conmigo tiene esperanzas que puedo aprender. Bueno, ¿quién quita y ahí le entro a los tamales este año? Y mi marido queda feliz, ¿sabes? Sí, 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 bebé, pero no te los vayas nada más a entrarle para comer, sino también para prepararlos, ¿verdad? Ah, exacto, ahí le vamos a embarrar. Usted quiere ver cómo se hace, no se mueve en casita. Claro, y recuerde usted, si tiene una fiesta especial, ahora que ya estamos en la fiesta de las posadas, tantas celebraciones que hay en esta época, cumpleaños, bueno, no necesita ser Navidad, pero cumpleaños, divorcio, hasta los divorcios, una amiga mía se divorció y vino y compró tamales que porque le dio mucho gusto, que para celebrar al difunto, así me dijo. Claro, acuérdate que es para celebrar a los difuntos, entonces sí, hasta se divorció, vengase señora, aquí le va a ver. De todo, de pollito y de todo para que celebre. ¿Sabes qué? A mí me encanta el de coco, pero los de pollito son mis preferidos, pero usted si viene aquí, se los puede disfrutar y pide la salsita a la verdecita. Usted no sabe, está picosísima. Hasta el frío le dio a Lupita, le hizo, ay, qué rico pica. Claro, no. Bueno, pues la salsa, ¿verdad Lupita? Y el champurrado es ideal, porque yo dije, yo pedí un refresco y sale aquí el productor. No, ¿cómo crees que con un refresco champurrado? Uno que no sabe de esto, ¿verdad? Oye, ahora que probé el champurrado, no existe ningún champurrado bueno más que el de la tepatitlán. Así es, no vaya a otros lugares, como le dije, los tamales vienen así de gorditos. No le miento, aquí lo va a poder ver, ay, con la pena. Mire nada más. No, 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 prueba el de fresa, bebé, anda. Sí, yo sé, el de fresa le tengo que dar porque es otro de mis favoritos en la tepatitlán. Mire nada más el humito, así de calientito, son recién hechecitos. La señora le da duro a la batalla del tamal allá atrás. Y nosotros nos lo sumamos acá. Y volve la batalla aquí en la mesa. Doña Rosa es bien especial para hacer estos tamales, llega bien tempranito y los está preparando porque siempre hay pedidos, el teléfono está apareciendo en este momento en pantalla para que usted pueda llamar, hacer su pedido. Doña Rosa nos está esperando. Vámonos, ya no hay que dejarla, no se mueve en casita. ¿Quiere ver cómo se hace esta delicia de tamales? Vámonos. Bueno, déjame yo despido, amiga, porque es mi segmento. Ok, vamos a ir, es mi programa. Vamos a ir aquí, terminamos ahorita esta segunda cápsula de Houston, tenemos un enlace, nos vamos a la cocina, amiga, no seas igualada, y ahorita regresamos, ¿eh? Yo le entro al chapurrado, yo le entro al chapurrado. No, entrale también a los tamales, no porque te comiste tres no vais a comer más, come, come. Ahí entramos, ahí, no, estás bien flaquita, tú puedes comer mucho, bebé, mucho. Yo estoy comiendo para ponerme como tú de bella. Lupita, ya me pusiste roja, Lupita, de veras. Ay, bueno, ahorita regresamos, bye.